Supermercado La Placita en este hondo estadio aniversario Si, ya son 8 años brindando un buen servicio Y este sábado te invita a ti y a toda la familia Al octavo aniversario desde las 8 de la noche Con rifas y concurso Rifaremos 10 premios de 10 libras de afros para 10 clientes 4 premios para los ganadores del concurso de bachata Yo me quedo mami, yo me quedo Un televisor plasma de 24 pulgadas Que puede ser tuyo Especial de cervezas presidente a solo 100 pesitos Y lata a 50 pesitos Bien fría Karaoke y show artístico Con el coro presidente Feliz aniversario al supermercado La Placita